Saludos a todas las personas. En la mañana de hoy he tenido que recurrir a hacer este vídeo porque hemos escuchado unas expresiones del candidato a la gobernación, Charly Delgado Altieri, sobre el tema de las mujeres que nuevamente minimizan la situación de violencia que estamos viviendo. Ese chiste para él sobre la perspectiva de género y sobre los asuntos de género demuestran un desconocimiento grandísimo sobre qué tipo de análisis hace falta en un nuevo gobierno para lograr menor violencia y mayor paz social. Lo que tenemos es una persona que asemeja mucho a los estilos que vimos en el chat del ex gobernador Ricardo Rosselló, donde los asuntos de las mujeres y los asuntos de las comunidades LGBT son un chiste. Son asuntos que el gobierno ni siquiera va a tomar en consideración. Desde el 2018, organizaciones de mujeres han estado solicitando, exigiendo que se declare, que se decrete un estado de emergencia. ¿Por qué razón? Porque nosotras hemos estado enfrentando una violencia jamás antes vista. Tenemos que recordar que tenemos cinco casos de mujeres trans y de personas trans que han sido asesinadas y ninguno de ellos ha sido esclarecido. Eso es bien importante y eso deja mucho que desear del tipo de sociedad que vivimos. También tenemos una problemática espantosa de desaparición de mujeres y de asesinatos de mujeres. En el día de ayer nos enteramos de la lamentable noticia de que el cadáver hallado al lado de una carretera era el cadáver de la joven Rosimar, quien se supone que fue secuestrada en contra de su voluntad. Y nosotros entendemos que es importante darle el valor a las vidas de las mujeres. Cuando funcionarios y candidatos no le dan el valor a las mujeres, le están dando el peor ejemplo a la sociedad. Cuando funcionarios y candidatos y gobernadores y gobernadoras como Wanda Vásquez no le dan la importancia a los asuntos de género, a los asuntos de mujeres, le estamos dando poco valor a sus vidas. Les estamos dando poco valor a nuestras vidas y ese no es el tipo de sociedad en el cual queremos vivir. Hay un proyecto de orden ejecutiva desde el 2018 elaborado por grupos de mujeres, grupos que entienden lo que es velar por los derechos de las mujeres, con una serie de iniciativas importantes como la reimplementación de la perspectiva de género en el currículo educativo del sistema de instrucción pública, como otra serie de iniciativas importantes para atender los casos de violencia contra las mujeres y violencia de género que incluye una gama de personas protegidas. Nosotros estamos exigiendo del candidato Charly Delgado en este momento que retire sus expresiones, que repare el gran error que ha cometido y que le dé importancia a nuestras vidas. Nosotras no somos un chiste, nosotras somos personas y las vidas de las mujeres, las vidas de las mujeres trans, las vidas de las comunidades LGBTIQ, ASPLOS. Son vidas importantes. Aquí no hay vidas más importantes que otras y el gobierno tiene que tomar las acciones. No podemos esperar más. Así que es una vergüenza lo que usted ha hecho. Es muy similar a las expresiones que vimos en el chat de los brothers y de la manada de Ricardo Rosselló y sabe qué fue lo que pasó con ese gobernador. Así que no se corte las patas, reconozca nuestros valores y nuestros valores son proteger la vida de las mujeres, la vida de todas las personas y reconocer la dignidad intrínseca de cada ser humano. Es una vergüenza. Yo les recomendaría que recapacite, que piense. Por el momento, nosotros en el Movimiento Victoria Ciudadana vamos a seguir luchando por lograr la equidad de género mediante políticas públicas. Le invito a las personas, tan pronto esté disponible para leerlos, a leer el capítulo de género y a entender que a través de todo el programa de gobierno del Movimiento Victoria Ciudadana, nosotros atendemos los asuntos de género porque son asuntos fundamentales que no pueden ser relegados a un chistecito ni a desconocimientos ni a ignorancia. Así que nuevamente reiteramos nuestro compromiso con el derecho de todas, todos y todes. Buen día.